En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será el hacke mate a las piezas negras en solo 4 movimientos. Te invito a pausar el video y encontrar la solución. Comenzamos con torre de 8 hacke. Como podemos observar, las piezas negras tienen solo 2 movimientos posibles. Veamos cada uno de ellos y cómo le daremos solución a las distintas líneas. Si hace rey F7, sería su peor elección, pues tras ello... Continuamos con dama F5 hacke. Única es rey E7 y luego de ello, podemos ganar con dama D7 o incluso con dama F6. Veamos ahora si al principio decide jugar rey E7, que esta sería su mejor respuesta. Tras rey E7, continuamos con dama H4 hacke. Ahora nuestro rival tiene 3 movimientos posibles. Si hace rey E6 o rey F7, nosotros vamos a hacer la misma continuación. Es por ello que tras su elección, ganamos con dama F6. Y si por lo contrario se tapa con su torre para ganar así al menos un tiempo, Tras torre G5, seguimos con dama por G5 hacke. El monarca de nuestro rival tiene 2 casillas disponibles. Cuál sea la que escoja, vamos a hacer la misma a continuación. Es por ello que tras su elección, remataremos con dama F6 hacke mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video, si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video, para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencia. Chau!